Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya es domingo, ayer no os grabé la verdad porque estuve para arriba y para abajo y ya sabéis que por la tarde quedé y no grabé y digo ahora me voy a poner a grabar, es domingo, me voy a casa de mi hijo pero bueno, da lo mismo, os empiezo a grabar y nada, preciosuras, estoy súper indignada ¿Vosotros no os podéis creer que me ponen un enunciado aquí en el vídeo último que subí que es el que me caí, que os estuve explicando y me lo ponen denunciado bueno, Youtube, ¿eh? por, ¿cómo me ponía? por alto contenido, no, por alto contenido sexual y digo yo sexual, ¿qué sexual que pone aquí? o sea que tiene que ser un vídeo que es alto contenido sexual y que lo tienen que ver a partir de mayores de 18 años y miro y es porque, preciosuras, llevo el escote de la camiseta ¿vosotros os podéis creer esto? esto no es normal o sea, yo me pongo a mirar porque digo lo voy a... a que me lo miren a que me miren ¿qué contenido sexual, preciosuras? y claro, lo pongo y pone la imagen mía con el escote y pone que tiene contenido sexual ¿me vais a perdonar? ¿qué contenido sexual puede llevar un escote? ¿cuánta gente hay que sale hasta en bragas en Youtube? yo Youtube cada día lo entiendo menos os lo juro de verdad yo cuando veo por la mañana esto pone alto contenido sexual y digo yo, ¿qué es lo que he dicho? ¿qué palabra he dicho? no, no, pero sale la imagen con mi escote con mi escote y he cogido y lo he mandado para que me lo revisen porque me diréis vosotras ¿qué contenido sexual tiene ese vídeo? el único el escote pero vamos, el escote lleva muchas veces camisetas yo de tirantes con un poquito de escote ay, Dios mío, preciosura yo me he quedado esta mañana flipando digo, ¿esto qué es? a ver si es que he dicho algo pero vamos, que yo sé lo que hablo yo no he dicho nada es por el escote vosotros podéis creer yo, la verdad, me dejo me quedo con la boca abierta a las cosas que veo en Youtube y después se ven unas cosas que dan vergüenza o fumando o muchas cosas que se ven y eso no quitan los vídeos ni los ponen a revisión yo hay cosas que de verdad no entiendo preciosuras yo que miren otras cosas que hay mucho más graves en Youtube mucho más graves en Youtube y se dejen de tonterías porque desde luego es que estoy viendo que esto se va a caer desde luego tiene narices o sea que me 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 restrenjan el vídeo por contenido sexual y yo digo, ¿qué habréis hecho? flipante preciosuras flipante flipante y luego se ve cada cosa en Youtube que dices agárrate los machos porque tienen narices las cosas, ¿eh? yo de verdad sinceramente ahora lo he mandado a revisión en el vídeo como lo revisen a ver qué es lo que ven ellos erótico o sexual porque vamos están de la olla están de la olla preciosuras están pero pero muy mal están de la cabeza bueno pues nada estoy arreglando porque tengo que subir un vídeo aún no acabo de probarme toda la ropa no acabo de probarme toda la ropa de Shane me quedan todavía porque me estuvo mi marido haciendo las fotos pero todavía me queda una sudadera mira el vestido que me compré lo voy a devolver por una talla menos hay una blusa que no me gusta tampoco la voy a descambiar un suéter que me compré tampoco me gusta lo voy a descambiar o sea que no veáis y tengo una camisa que también te leo pardo que no sé qué hacer con ella todo lo demás me gusta todo lo demás me gusta ay de verdad preciosuras esto de locura se me ha atascado el fregadero está atascado 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 lo sabes atascando a mi marido yo no sé qué ha pasado en el fregadero no sé qué ha pasado la verdad se ha atascado todo bueno pues no me voy a ver si me arreglo porque son ya casi las 11 de la mañana y ya me he puesto mis cremitas y todo eso y voy a ver si me arreglo y y qué iba a decir yo ayer fui a a Calcedonia porque yo me compré unas medias ahora dos años para un vestido que tenía que me compré en Shein que son de estas reductoras ¿vale? de estas que se reduce la parte de aquí del culete la barriguita todo eso se reduce las piernas todo eso y las tenía en negro y me he comprado un vestido súper bonito que ya veréis en el pedido de Shein porque os hago trocitos de vídeo para que veáis cómo quedan las prendas pero es un poco grande me cogí la L me voy a coger la M para que me quede más cortito es buenísimo el vestido y la verdad que me queda muy bonito y esas medias pues reducen y quedan muy bonitas pero las tengo en negra y claro todo el vestido estoy yo ¿por qué? vale un momento un momento que estoy grabando un segundo bueno la cuestión lo que estaba contando que bueno la cuestión que me compré unas medias ¿vale? en color más tostadito en color más estas estas de aquí ¿vale? las tengo en negras pero digo mira me las voy a comprar en un color tostado porque claro todo el vestido negro las botas negras que son altas parezco que voy a un funeral y entonces pues nada me he cogido este tostadito que es lo que me decía el muchacho y dice tú eres muy morena dice es un poquito claro pero enseguida con el color de tu piel se te pone se te pone más morenito y la verdad que está súper bien ¿vale? me costaron nueve con noventa y pico casi diez euros ¿vale? y estas las recomiendo me las compré en calcedonia son cal... no, siete y pico siete y algo siete y algo me costaron porque había otras que dicen han salido nuevas que es una versión mejorada de estas que costaban doce pero le dije no dame este porque ese lo que hacía la otra la versión mejorada es que te sube el culo para arriba y digo no, no yo ya tengo bastante culo como para que me suba el culo para arriba entonces no me compré esta ¿vale? que te agarra la barriguita y tal que ahora que pienso este no agarra las piernas que a mí me gusta que me sujete bien la pierna pero bueno la que tengo ahí sí la que tengo ahí es como fajita ¿vale? tipo fajita y te agarra muy bien la pierna bueno pues yo me las pongo cuando me pongo vestidos para que me sujete bien ¿vale? y la verdad es que están bien ¿vale? en siete y pico y digo me las compro y ya tengo estas de este colorcito y tengo las otras y más que todo porque claro normalmente me compro vestidos negros y claro toda negro parezco yo que sé parezco una cucaracha uff por dios y entonces digo bueno por nada uy que estoy manchando el pelo y digo bueno por nada y fui ahí a Cacedonia que estuve en Barcelona digo pues mira pero bicho aunque yo en Cacedonia tengo una aquí en Sardañola y una que fue donde me compré mis primeras medias de estas reductoras y nada preciosuras eso que empezamos nuevo vlog o sea que estar pendientes que seguimos me voy a acabar si me pinto y luego seguimos preciosuras bueno ya estoy en casa digo voy a ponerme a grabar si no los grabo y no puede ser hemos llevado hace un ratito y y nada preciosuras al final me han retirado el vídeo me han quitado entero entero yo no lo entiendo no lo entiendo porque lo llevé a que me lo miraran sabéis que hay un bueno si no lo sabéis yo lo digo hay un sitio que te lo puedes mandar y esto lo revisan porque a lo mejor a las primeras horas lo coge un robot o una esto que lo coge en aleatorio vale y luego tú lo mandas ellos te lo revisan y entonces te dan por valido o no pues me han quitado preciosuras por alto contenido sexual ya me diréis vosotras por un escote porque yo lo he mirado y te pone en el momento que se descote sale el escote o sea que ahora voy a tener yo que hacer los vídeos con burka no me digáis vosotras a mí porque en youtube hay muchísimas cosas peores que hay cosas que realmente dan vergüenza porque yo veo cosas que digo como es posible que eso lo permitan y yo siempre que voy con una camiseta o voy con cualquier cosa que yo no entiendo bueno pues me han quitado el vídeo preciosuras me han quitado el vídeo el vídeo al mediodía sobre la una o así miro y ya me la habían retirado me la han quitado o sea me han quitado el vídeo pues nada ya está que vamos a hacerle habrá que hacer los vídeos con burka ya lo digo yo te pones un burka y que no se te vea ni la cara vamos es que no es normal preciosuras si yo siempre muchas veces hago con camisetas de esas de ti antes y tengo el mismo escote no lo entiendo no lo entiendo no me explique porque es que yo de verdad me indigna un montón porque porque es que a ver es un trabajo es que es un trabajo hacer un vídeo y ahora de pronto y porrazo porque ellos lo han decidido así cuando ya os digo yo que en youtube hay muchas cosas peores que te quiten un vídeo porque tú lleves un escote perdona no sé en fin hagan lo que quieran ellos hablan lo que hacen y ya está no se puede contra ello no se puede ir y nada preciosuras hemos estado en casa mi hijo comiendo lo hemos pasado súper bien mi hija no ha ido porque ya tenía tenía un examen y resulta que le han paralizado todas las clases en Tarragona han mandado dice que una alerta la universidad se ha contactado con todos y les ha dicho que mañana no hay clases o sea que le han parado todo absolutamente mañana no va a la universidad porque está todo paralizado en Tarragona porque dice que viene la dana para allá y nada está el tiempo de verdad está que que da pena todo da pena todo todo lo que está pasando en Valencia que yo de verdad que me sobreviadizo con todos los que seáis de Valencia mandaros un besito muy fuerte un besito y mucha fuerza y a ver si ya pasa todo esto porque esto es esto es tremendo esto es tremendo tremendo lo que está pasando yo no lo entiendo que llevamos ya más de una semana con la dana esa yo no sé que se ha plantado aquí ya no se quiere ir porque decían que volvió a llover en Valencia no sé preciosura yo estoy alucinando ha llovido hoy aquí en Barcelona muchísimo 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 ha llovido hasta toda tarde lloviendo toda mañana en fin no sé yo os mando mucha fuerza para allí mucho ánimo mucho bueno pues que me solidarizo con toda la gente de Valencia que lo están pasando muy mal y espero que pronto lleguen las ayudas que tienen que llegar que las cosas se pongan como se tienen que poner porque estoy viendo unas cosas hoy me hablo de una chica yo de política sabéis que aquí en mi canal no hablo porque la política es muy extensa yo para empezar no entiendo de política pero veo cosas que tampoco veo muy normales y entonces más vale yo me callo porque todavía me sanzuran el vídeo otra vez entonces yo me callo no digo nada pero que veo cosas que no son normales no son normales y ya está pero bueno aquí se queda la cosa ya sabemos que esto es un canal de otro tipo de lúdico de disfrutar un poquito de desconectar y y nada eso que venía para desmaquillarme digo me voy a desmaquillar y porque son ya casi las siete y pico digo me voy a desmaquillar me voy a desvestir y y nada que ya a mí me va a empezar a ver en manos y me pondré a verlo un ratito y y nada precioso es la mañana quisiera a ver si puedo lavar porque necesito lavar es que tengo muchísima ropa muchísima ropa que lavar muchísima porque yo creo que llevo más de una semana sin poder lavar porque es que llueve sí podría pero es que tengo sábanas y claro todas esas cosas no las puedo colgar en el sisi en la sisi esta porque es que no no me secan entonces no sé mañana voy a intentar el rato que no llueva a ver si consigo tender una lavadora porque es que tengo muchísima ropa tengo el cubo lleno y aparte tengo la lavadora ropa también porque cuando son sábanas y eso lo que hago es que cojo y meto toda la ropa y la meto en el cubo en la lavadora y la semana pasada cambio las sábanas y tengo un montón de sábanas que lavar y tengo que el cubo y no de ropa pues por la ropa por la ropa y nada y digo bueno pues nada me voy a ver si me me desmaquillo me lavo la cara bien y y nada ya me pongo cómoda me pongo mi pijama y y nada y continuamos quiero a ver si acabo a lo que queda hasta que empieza a llevar el hermano a ver si acabo un vídeo que tengo pendiente para el canal de Anabitash si lo hago lo acabo lo tengo empezado lo tengo que terminar y a ver si me pongo un ratito ahora y en un ratito lo termino y lo subo para mañana tener el vídeo porque no tengo el vídeo tampoco no tengo el vídeo puesto entonces voy a ver si ahora me desmaquillo y y hago eso eso es lo que voy a hacer pero antes de nada me voy a desmaquillar y nada preciosuras que estoy súper indignada con lo del vídeo muy indignada no la verdad muy indignada porque vosotras me decís a mi decirme que os parece porque esto que no es normal esto no es normal la verdad pero bueno yo que se yo que se yo que se las cosas que pasan yo esta mañana me quedo alucinada porque vamos el vídeo lleva colgado desde ayer por el mediodía bueno colgado puesto en youtube lo que pasa que no estaba en público y y yo que estaba alucinando porque digo que le ha pasado el vídeo es que no entiendo no entiendo para nada no entiendo para nada las cosas que llegan a pasar yo esta mañana ya cuando me han mandado el mensaje digo pero esto que es yo pensaba que era ese otro vídeo y cuando miro y me pone eso la imagen sale por mi escote y alto contenido sexual eso es para alucinar pero bueno ya sabéis que donde manda como es donde manda patrono manda maridero o algo así pues eso que yo estoy flipando esto parece que tenga jabón por dios si esto es tan jabonoso esto está como muy jabonoso está como muy muy jabonoso no sé que le pasa a esto voy a esperar quería recoger el pelo mañana no sé si saldré o no saldré no creo que salga mañana no creo que salga está como súper jabonoso esto no sé por qué no creo que salga mañana pero no lo sé mañana ya es lunes y mi marido tiene vacaciones toda esta semana también pero es que ha hecho un tiempo tan sumamente feo que no se puede ir a ningún lado no se puede ir a ningún lado bueno os voy a dejar y luego continuamos precios sobras bueno pues ya he estado viendo Gran Hermano un rato es la una ya ya me voy a acostar y y nada espero que hayáis disfrutado con el vídeo el vídeo ha sido muy corto no ha sido gran cosa me he mosqueado mucho con lo que me ha pasado con el vídeo pero bueno no pasa nada que mañana ya os grabaré mañana es lunes mañana no creo que salga ya os digo que estaré yo creo que por aquí y nada nos vemos en el vlog de mañana o sea que estar pendientes que ya me muevo tú y nada no 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 no